Jorjito, en la última de Top Race en Rafaela, ponías por ahí en duda tu continuidad dentro de la categoría. Confirmamos que estás corriendo en Rosario la próxima, hay continuidad hasta fin de año. Venís de podio de pelear la carrera en Rafaela. Sí, la verdad que veníamos peleándola mucho con el presupuesto. Desde un principio no lo juntábamos, veníamos haciendo un sacrificio enorme con la familia. Y hasta la fecha de Rafaela llegamos, fuimos a correr Rafaela, nos fue bien. Y bueno, la verdad es que pensamos que hasta ahí vamos a llegar, pero bueno, la categoría me da una mano. El equipo también, y eso va a permitir que yo pueda seguir así, que contento de poder continuar con el proyecto. Que como te digo, desde un principio lo empecé para hacer el año completo. Pero bueno, siempre el presupuesto siempre está ahí, siempre te limita, siempre te complica. Y en este momento me iba a dejar a pie, y bueno, por esfuerzo de Alejandro, de Diego. De Darío Ponce voy a poder continuar, así que una agradecida a ellos tres que me permiten continuar, al igual que a todos los sponsors, a Bremen, a Pintoría Sagitario y a los que me están acompañando desde el principio. En cambio, en la imagen del auto, algo que tenías planeado, que por ahí se había dejado de lado, por no saber esto de la continuidad, dejaste Chevrolet para pasar un Lexus. Así es, así es. Ahora al fin, después de tanto decir lo que sí, quién lo que sí, quién no, pienso ir con el Lexus a la carrera de Rosario. Así que bueno, así termino el año con la trompa del Lexus, que era lo que estaba buscando a un principio, no se podía concretar. Finalmente sí, llegó la trompa, llegó tarde para San Juan, para Rafaela, como iba a ser la última fecha que pensaba correr, porque hasta ahí llegamos, no decidimos tomar el cambio, y bueno, ahora que se confirma mi continuidad, voy a continuar con la trompa del Lexus, así que bueno, contento por poder seguirme relacionando todavía más con la marca Toyota. Barrio, muchas gracias. Dale, no, gracias, te den cariño para todos.